Vuelan los ángeles en el hogar, en medio de todo se sobra el altar. Feliz martes con el amado Arcángel Chamuel, el Arcángel del Amor, que hoy nos llama la atención cuál es la verdadera intención al hacer las cosas, cuál es la verdadera intención que alberga el secreto de tu alma. Mira los resultados, los resultados son exactamente correspondientes a la verdadera intención de tu alma. ¿Y cómo decretas Chamuel? Chamuel nos dice, la energía se divide en dos, el amor y el miedo. El amor produce felicidad, armonía, muchas cosas positivas. El miedo genera ansiedad y angustia. ¿Cuál es la intención con la que haces las cosas? ¿Cuál es el resultado que quieres obtener según la intención que le pones? ¿Qué opinas, Ivette? ¿Qué tenemos que preguntarnos nosotros cuando obtenemos el resultado de lo que tenemos en nuestra vida? ¿En qué estaba vibrando yo? ¿Cuál era mi energía? ¿Estaba en amor? ¿Estaba en paz? ¿Estaba en armonía? ¿O estaba vibrando en miedo? ¿Estaba en la más absoluta desconfianza y falta de fe en lo que estaba haciendo? ¿Cuándo te hagas esas preguntas verás cuáles son los resultados que has obtenido en tu vida? Así es. Increíble diseñanza en el amor comenzando este año. La energía solo tiene dos dimensiones, el amor y el miedo. Que lo único que vive en nosotros sea el amor y el miedo sea solamente ese aprendizaje que ya superamos. ¡Los amamos! ¡Feliz martes! Vuela los ángeles en el hogar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos.